¿Puede ser una fuente valiosa de energía? En este video te mostraremos cómo los residuos orgánicos se pueden transformar en biogás, una fuente de energía renovable y sostenible. El biogás es un combustible producido por la descomposición de materia orgánica, como restos de comida, hojas y otros residuos orgánicos. Este proceso natural, llamado digestión anaeróbica, produce una mezcla de gases, principalmente metano, que se puede utilizar como fuente de energía. El primer paso para producir biogás es recolectar residuos orgánicos. Estos pueden ser restos de comida, estiércola animal o plantas en descomposición. Es importante asegurarse de que estos residuos estén separados de otros materiales, como plásticos o metales. Una vez recolectados los residuos, se introducen en un digestor anaeróbico. Este es un contenedor cerrado donde las bacterias descomponen los materiales orgánicos en un ambiente sin oxígeno, produciendo metano y dióxido de carbono. A medida que las bacterias hacen su trabajo, el gas metano comienza a acumularse en la parte superior del digestor. Este gas puede ser canalizado y almacenado para su uso como combustible, ya sea para cocinar, calentar o incluso generar electricidad. El biogás es una solución sostenible porque reduce la cantidad de residuos que terminan en los vertederos y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el digestato, el material que queda después del proceso de digestión, es un excelente fertilizante natural para los cultivos. Transformar la basura en biogás no solo es posible, sino que es una de las formas más efectivas de aprovechar nuestros residuos orgánicos. Aprovechemos esta oportunidad para crear un mundo más limpio.